Regresamos al Zócalo de la Ciudad de México con Marco Sánchez en los 500 años de resistencia indígena, el alumbrado conmemorativo ahí en el Zócalo. Marco. Gracias, Ana Francisca. Pues hace unos instantes fuimos testigos ya del ejercicio de estos mosaicos alusivos a esta conmemoración de 500 años de resistencia indígena y de verdad que lucen espectaculares como puedes observar aquí precisamente en las imágenes de estos mosaicos que se han plasmado con la figura de Quetzalcóatl tanto en el edificio de la Ciudad de la Ciudad de México, en el edificio de la Ciudad de México, en el edificio de la Ciudad de México y en el edificio de los gobiernos y bueno pues de verdad que lucen verdaderamente maravillosos con estas grecas con estos motivos cristianos y sin duda le da una fuente bastante especial a esta conmemoración que inicia el día de hoy y bueno el día de mañana también estarán seguramente vigentes todas estas pues maravillosos preparativos que se han hecho con el templo de Hueitiocali que es una representación del templo mayor a escala y que se ha montado justamente al centro de la plaza de la constitución donde se prevén que a partir de mañana en la noche inicien estas funciones 8 y media, 9 y 9 y media de la noche donde se va a hacer un espectáculo multicolor y donde habrá narraciones en vivo precisamente que nos contarán y darán parte de la historia de esta la gran tenos plan puede ser en este momento aquí precisamente en las imágenes de mi compañero Omar esta figura maravillosa de la Koyoshawski, diosa de la luna que se encuentra justo sobre la avenida 20 de noviembre al cruce con plaza de la constitución el mosaico principal que sin duda alguna le da un colorido bastante bastante nutrido a estas celebraciones hay que destacar que bueno luego de este incendido que hemos tenido la presencia de lluvia está llovizando aquí en esta zona del Zócalo de la ciudad motivo por el cual se tuvo que apresurar un poco pues estas ceremonias no hubo palabras por parte de la jefa de gobierno como estaba previsto pero bueno de momento lo que podemos destacar es que ya está encendido este luminar y estos mosaicos donde participaron 111 trabajadores de servicios urbanos del gobierno capitalino y sin duda coincidirás conmigo Ana Francisca un trabajo maravilloso que estamos presenciando en este momento muy bonito marco si efectivamente la gente lo va a poder disfrutar enormemente lástima que se presentó esta llovizna como nos dices marco que apresuró un poco pues lo que podría haber sido interesante escuchar las palabras de la jefa de gobierno incluso de la propia doctora Gutiérrez Müller con respecto a esto que ha hecho digamos un eje de las acciones en este mes de agosto la jefatura de gobierno aquí en la ciudad de México que es la conmemoración de estos 500 años de resistencia indígena con una serie de eventos de talleres de debates de discusiones de acciones dice la jefa de gobierno para pues esto reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y reconocer el legado que han dejado aquí en la ciudad de México en todos estos años querido marco así es que bueno pues interesante el evento de esta noche y a disfrutarlo marco sin duda que va a ser algo que vamos a tener recordatorio un evento sin precedentes no lo habíamos tenido obviamente en nuestras fechas muy cercano al mes de septiembre y estos mosaicos que van a dar un tinte sin duda espectacular a lo que vamos a vivir en la noche de aquí hasta el próximo 5 de septiembre en la presidencia bien pues quedamos por supuesto muy pendientes y regresamos contigo en un ratito más ¿te parece marco? por supuesto estamos aquí muy pendientes gracias muy buenas noches